Bueno, pues ya hemos visto el estanque de nuestro jardín y nuestro patio no se va a quedar sin un elemento de agua. Vamos a tener nenúfares, pero esta vez cultivados en contenedor, de forma que vosotros, si tenéis capricho de tener un nenúfar en casa, también lo podréis hacer recurriendo a la selección de un contenedor que siempre tiene que ser estanco y lo más profundo posible. Vale, fijaros, este es un contenedor más bien pequeñito, esto lo utilizaríamos para un nenúfar de talla pequeña. Este, sin embargo, es un contenedor bastante largo y aquí podríamos cultivar uno de esos nenúfares vigorosos. Este es un contenedor mediano y nos serviría para el cultivo de un nenúfar también de porte mediano. Nosotros hemos seleccionado este contenedor que tenemos aquí. Fijaros, es un contenedor de resina que tiene un acabado que se asemeja al de hormigón, es bastante ligero, es estanco, muy importante. Y lo primero que vamos a hacer en este contenedor es incorporar una capa de unos 20 centímetros de sustrato. El sustrato que hemos seleccionado es un sustrato de semilleros. También podríamos utilizar el recebo para césped. ¿Y por qué he elegido este sustrato? Porque ya tiene incorporado en la mezcla la parte orgánica de turba y también la arena, que es muy importante. Es mejor utilizar un sustrato con mezcla de arena que un sustrato universal que suele tener muy poca arena. Bien, incorporamos los 20 centímetros de tierra y fijaros, antes de plantar os voy a enseñar los dos tipos de nenúfares que he localizado para el Briconsejo de Jardinería de hoy. Por un lado tenemos este nenúfar que es de talla pequeña, fijaros la longitud que hay entre la hoja hasta el punto de nacimiento, hasta donde sale la yema. Estos son unos escasos 15 centímetros. Este nenúfar no puede estar enterrado más de 15 centímetros. Sin embargo, fijaros este otro nenúfar que vemos que la superficie de la hoja, que es lo que va a flotar desde esta superficie de la hoja hasta el inicio del cogollo, tendremos como unos 50 centímetros. Este nenúfar nos exige por lo menos que haya un volumen de agua de 50 centímetros, que es lo que tenemos en este contenedor. Por tanto, vamos a sacar el nenúfar, fijaros, 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 esto es importante. Aquí viene un nenúfar, este es el capullo de flor de un nenúfar, que le quedan como unos 30 centímetros para seguir creciendo, aflorar a la superficie y entonces nos sorprenderá este nenúfar con esas preciosas flores que, aunque no duren mucho, son tan bonitas que merece la pena cultivarlas en un contenedor como este. Con cuidado de no enmarañarnos con las hojas, cogemos las raíces y las introducimos en el sustrato. Incorporamos un poquito más de sustrato y ya habremos finalizado la plantación. Compactamos el cepellón y, muy importante, después de realizar la plantación del nenúfar, incorporar una capa de 15-10 centímetros de gravilla. El objetivo de esta gravilla es el siguiente, compactar esa superficie de tierra para evitar que la tierra se mezcle con el agua y empiecen a flotar las partículas de grava, que afiarían mucho la estética de nuestro contenedor estanque con nenúfar. Una buena capa de grava. Con cuidado de no estropear el corazón del nenúfar. Esparcimos la gravilla. Cuidado con la flor. Y ahora dejamos el contenedor llenándose con agua. Con suavidad, para que el chorro de agua no revuelva toda la tierra. Ahora, así, lo dejamos aquí y, de mientras, voy a preparar otro pequeño estanque. Pero esta vez no va a ser para la plantación de un nenúfar, va a ser para la plantación de plantas de margen, que no tienen que tener las raíces tan enterradas. Para ello voy a utilizar este contenedor galvanizado, donde incorporo un poquito de tierra. Ahora, me pongo los guantes y empezamos a plantar este papiro, esta pontederia, todas estas plantitas que tenemos aquí. Como la tierra está húmeda, me protejo las manos y vamos a hacer un contenedor también tipo estanque para acompañar al contenedor con el nenúfar. La pontederia, que ya veis qué raíces tiene, raíces que aguantan el encharcamiento. Y, para finalizar, un plántago acuático, que también ya veis las raíces que tiene. Ya tenemos un nenúfar en un contenedor, un pequeño estanque acompañando al nenúfar. Y ya veis cómo en sólo tres semanas, este patio nuestro se ha convertido en ese vergel que os prometí.